Un hombre identificado como Eduard Javier Navarro Cantillo resultó herido con arma de fuego en una vereda de la zona rural de San Diego Cesar. Al parecer la víctima habría sido amenazada por un sujeto tiempo atrás y sin mediar palabra le disparó con una escopeta. Navarro Cantillo permanece recibiendo atención médica en una clínica de Valledupar. Un hombre identificado como Eduard Javier Navarro Cantillo resultó herido tras ser atacado con un arma de fuego en la vereda Caracolihueco, jurisdicción de San Diego, en el departamento de Cesar. Según testigos, la víctima había recibido amenazas previamente por parte de un sujeto, quien, sin mediar palabra, le disparó con una escopeta, causándole una herida en el maxilar inferior. La víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial cercano, donde los médicos evaluaron su estado de salud. Posteriormente, se gestionó su traslado a una clínica en Valledupar para recibir atención especializada. Las autoridades locales investigan los hechos para esclarecer el móvil del ataque y dar con el responsable. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.